Les voy a dar una rutina de cuerpo. Muy común que el cuerpo siempre pensamos que no es tan importante, hacemos todo el cuidado de nuestra carita y todo lo demás nos termina valiendo. Algo muy importante es hidratación. La hidratación de la piel es básica, no se da por el agua que consumimos, sino se da justamente por las cremas. Entre más reseca esté una piel, más fácil se va a arrugar, se va a lastimar y en el futuro vamos a agradecer haber tenido nuestra piel muy hidratada. Entonces, esta crema de Cerave a mí me gusta, viene en tarrito. Un tip que yo siempre les doy, si no aman las cremas, es métanla en la regadera y después de bañarse se encreman, se absorben más, usan menos producto y no se siente como esa sensación de crema que a mucha gente no le gusta. Algo que también siempre olvidamos son los pies. Esta crema también de Cerave Antirrugosidades de pies, es una crema específicamente para los pies para hidratarlos. ¿Cuántas veces no vamos mejor a la estética y pedimos que nos limen los pies, lo cual es súper malo? Y jamás le ponemos crema o hasta que es el verano nos vemos los pies todos resecos. Todos los días, mañana y noche, esta cremita y van a ver que se van a olvidar de esa resequera. Y algo también importante, siempre hablamos del protector solar y todo, pero siempre olvidamos poner protector solar en el cuerpo. Estas presentaciones en spray a mí me gustan mucho, no solamente cuando vamos a la playa. Recuerden, todos los días estamos expuestos a radiación solar, a través de nubes, ventanas, sigue pasando la radiación. Úselas en zonas expuestas, o sea, en este caso yo podría usarlas en los brazos, si traen falda en las piernas, igual cada 3 a 4 horas. Y esta lechita está muy rica.